...tanto y no han cometido errores graves, o sea, al final una campaña de realmente el que acaba llevándose ese gato al agua de alguna manera es el que menos se equivoca, siempre el que menos se equivoca y el Partido Popular lo ha hecho muy bien, ha identificado muy bien el sentir, el sentir de la población, a lo que tú decías Mario, de esa fatiga crónica ya, porque un año y es para sentirlo como ya medio crónico, de hartazgo, y claro, lo ha identificado en una palabra que es libertad y con un sentir que parecía Ayuso que era oposición, o sea, no se presentaba como, oye, que es hoy gobierno, gobierno de la Comunidad de Madrid, ha podido trasladar a la opinión pública como si fuera oposición y que presenta un nuevo proyecto cuando estaba gestionando la Comunidad de Madrid y ha gestionado dos carteras muy importantes como ha sido sanidad y asuntos sociales en una crisis sanitaria de esta envergadura. Entonces, felicidades por ese éxito, por haber podido trasladar eso y que eso se traslade en un voto de apoyo. Ahora bien, Madrid no es el resto de España ni el sentir que pueda tener España. Y a lo que decía también José Antonio Vera, que realmente en una cosa es estas encuestas y valorar los intentos o apoyos a determinados partidos políticos y otra cosa es nuestro sistema electoral y esas pequeñas circunscripciones en las cuales se mueven tres, cuatro escaños y que pueden ser muy decisivos. y en quién queda primero y quién queda segundo. Y luego, como estamos en una sociedad tan tremendamente líquida, como decía Bauman, pues...